A simple vista no se aprecen daños estructurales, esto tiene que ver con el comunicado que envió a la Municipalidad de Santiago por un tremendo árbol de 150 años que cayó ahí en el Palacio Couceño. Pero claro, se apoyó como quien dice en la casa, muy sólida, muy firme, además cayó como en cámara lenta, como que se apoyó. Si se cae con mayor velocidad quizá hubiese hecho más daño, pero mira, claro, esto tiene que ver con la humedad, a veces el peso del árbol y el viento y abajo la tierra está muy blanda, las raíces no aguantan, el follaje pesa más, porque a mano no está sin hojas, es un pino antiguo. Bueno, ahí está, la cosa es que la Municipalidad dijo que a simple vista no se aprecen daños estructurales en el edificio patrimonial, sin embargo, una vez que esté despejado el lugar, vamos a realizar una inspección detallada para evaluar los daños. Sí, pues este es un ciprés, 50 metros de altura tenía el ciprés. Y antiguo. ¿Y tú? ¿Viste? Claro, sí. El parque Cousiño, después ahora conocido como el parque O'Higgins, hecho por el millonario Cousiño, que hizo fortuna ahí en Lota, se hizo una amea acá y ahora es patrimonial. ¿Viste? Sí, claro, cuando se ablanda la tierra pasa eso, el árbol no, por más ganas que tenga, no aguanta porque las raíces no afirman el arbolito. Me voy a ver si da algún susto. Bueno, avancemos, tenemos otra frase que dice así. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Arturo Vidal, que habla harto, porque fíjense que las especulaciones que han hecho muchos comentaristas y especialistas deportivos hablan de que el hombre no estaría bien económicamente, que habría hecho mal el negocio, por ahí. Siempre se asiente. Y el hombre dice que este era el sueño de su vida, con toda. El papá trabajaba también en la hípica, ¿no? Bueno, él tenía el aras llamado y campeones, donde preparaba caballos de fina sangre en San Clemente, esto es la región del Maule. Y bueno, algunos creen que es por problema económicamente. No, y lo explicó. El aras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años. Me ha costado mucho tenerlo, tener y criar mis caballos. Y dijo, pero me aburrí la hípica porque vi cosas que no me gustan. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría. Sobre cuándo va a poder concretar la venta. Dijo, no, he puesto nunca un precio. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol. Claro que además si estás jugando en Brasil, no tendrás mucho tiempo de visitar esto. Debe tener un costo de mantención. El negocio de la área es vender un caballo que salga campeón o las crías que puedan tener y lo usan como semental. Es lo que yo entiendo de ese asunto, ¿no? Pero tenés que tener resultados. Puedes tener caballos re bonitos, pero tenés que ganar carrera. Y no es barato. Enche veterinario, alimentación, los que lo preparan, todo un staff. Hay que sacarlo a pasear, cepillarlo, ¿no? Si es una cosa de loco. Mire que bonito eso. Ya, pero la cosa es que el King, según él, no sería un problema. Ahora, como ocho mil y tantos millones. Tiene que ser caja. Bueno, avancemos. Dice así, a veces me sobrepasa. Lo dijo la actriz Carola Barleta, de 44 años. Ella es madre de dos hijos. Y dijo, claro, frente a una pregunta de una seguidora, ¿se te ha hecho difícil la maternidad? Y respondió, uff, claro que sí. A veces me sobrepasa, pero cada uno hace lo que puede. De la mejor manera, contestó la actriz. Claro. Es interesante esto, porque antes era como al visto que una mujer confesara lo difícil que le resulta la maternidad. O lo superadas que están a veces. Sobre todo porque son mujeres que trabajan, tienen mil actividades. Y ser madres es muy demandante. Y genera culpa por no estar presente, por no acompañarlo en un momento especial que viven los niños. Entonces, es una tremenda responsabilidad. Y lo que está planteando ella es que mucha gente, además, idealiza la maternidad. Como que, oh, como que todo. No, los cabros chicos son bien odiosos. Algunos. No, y cada uno tiene su carácter exigente. Ni hablar cuando te hacen pataleta las vergüenzas que uno pasa. En fin. Pero bueno, ahí está siendo súper honesta que, en el fondo, no hay que idealizar la maternidad. Es una situación que algunas mujeres tienen más herramientas que otras. Y algunas lo enfrentan con mayor naturalidad. Sobre todo a las que le dedican el 100%. Tienen quizás mejores resultados. Vamos con otra frase que hizo así. Mi esposa me amenazó con que iba a divorciarse de mí. Caramba, caramba, caramba. Esto lo dijo el escritor Stephen King. Que ya tiene 75 años. El hombre que escribe esas terroríficas novelas. Bueno, dice que el mayor susto lo pasó él cuando le gustaba mucho escuchar... ¿Te acuerdas de ese momento que lo pusimos? Mambo... Esa. De Luz Vega. Mambo Fire. Bueno, la cosa es que... Me acuerdo que lo reprimió. Lo anuló. No, pero es que hay un chapelo. Hay canciones que... A mí venís la macarena y me... No. Y hay otras canciones que también ya... No, pero es que algunas no son tan malas. Pero la saturación que provocan al tocar la garra... Te acuerdas que pasó también con... No, esta no. Esta no me cansa, no me agote. Canciones que no, que es la pura... Pero te acuerdas ahí el... No, no, viste. P-S-Y, P-S-Y. El de Corea. Esta también era buena, pero después ya... Hoy no la toquen de nuevo. Esa sí, esa la mente es. No, escucháis que hay canciones que uno puede escuchar muchas veces. Bueno, estamos en otras. A propósito de música, la siguiente frase. La banda entera. Y estoy seguro de que también el toque. Esto me sorprendió. Hay residuos plásticos que pueden convertirse en jabón. Caramba, esto yo no lo... No me lo habría imaginado. Pero es verdad. Los plásticos y los jabones son poco en común. Pero en textura, aspecto y todo eso, sí hay que ser tuya. Bueno, la curiosa conexión entre ambos a nivel molecular es que la estructura química del polietileno, uno de los plásticos más usados, es similar a la de un ácido graso que se utiliza como precursor químico del jabón. Mira tú, un equipo dirigido por investigadores en Estados Unidos pudieron desarrollar un nuevo método para reciclar plástico y convertirlo en sustancias de alto valor, conocidos como tensioactivos, que se emplean en jabones, detergentes y otros productos. El químico construyó un pequeño reactor en forma de horno en el que podían calentar polietileno en un proceso llamado termólisis. En la parte inferior el horno está a una temperatura suficientemente alta para romper las cadenas del polímero y en la parte superior se enfría a una temperatura suficientemente baja para detener la descomposición. La termólisis, con eso de expediente, recogía los restos. Como limpiar el hollín de una chimenea, ¿no? Sí, y ahí antes se le añadieron algunos procedimientos más como saponificación. Oye los nombres, saponificación. Y con eso pueden llegar a fabricar el primer jabón hecho a partir de plástico. Notable. Ya te veo ahí con una botella desechable así en la ducha. Un chiste, no es así. Pero bueno, mejor vamos a la pausa. Pero antes, los niños y niñas y adolescentes tienen derechos. A tener una familia, a acceder a la educación, a ser escuchados, a recibir buen trato, al juego y a ser protegidos. Conoce más en www.unicef.cl. Para cada infancia, UNICEF. Con este mensaje nos vamos a la pausa y ya lo vemos con más Talk Show. Tenemos un gran programa. Tenemos la noticia insólita, por supuesto. Señor Lápiz y Felipe Vidal. Con todo, esto es Talk Show. Ya lo vemos. Como cada noche, es momento de hablar de House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llegó a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café House Brand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Muy bien. Momento de iniciar las noticias insólitas. La primera, un vehículo Tesla, un vehículo eléctrico, por primera vez supera la velocidad de despegue de un avión. Mira tú que claro, la gente tiene la probabilidad de que los vehículos eléctricos pueden ser lejos, pero tienen salida, tienen pique, pero ahí está. Este es un Tesla Model S-Plate y logró una velocidad máxima de 328 kilómetros por hora. Ahí está el video que publicaron en redes sociales, está sabiendo la velocidad también. La rápida alcanzada, equivalente a unos 90 metros por segundo, supera la velocidad de despegue de un avión que promedio llega a los 80 metros por segundo. ¿Qué me decís? Le ponía a la despega entonces. Parece Aston Martin, tiene como ese diseño. Sí. ¿Escuchado? Como esa aerodinámica. Ah, pero es un, va, cacha. Está bueno, y eléctrico. ¿Qué pasaste? Bueno, se espera que el próximo año el 5% de los autos que se venden en Chile sean eléctricos. Ahora, casi el 90% son chinos. Sobre todo, ¿sabes dónde se va a hacer más fácil eso? En empresas que necesitan furgones, hay unos furgones como esos pan de molde delante, y esos son eléctricos. Entonces, claro, puede bajar sustantivamente el tema de la mantención o tienen que echarle diésel o lo que sea. El mantenimiento, ahora, un poquito más caro el autoeléctrico. Pero se supone que a la larga se recupera, se compensa con el no gastar en mantención, lo mismo que un auto, digamos, convencional, o cargarlo solo con electricidad. Es interesante, pero esto demuestra que va para allá la cosa. No arruga frente al auto. Oye, ¿cuál tomá? 300, ahí. Oye, hombre, pero va soplado. Llegó a 3,5 mil. Te pasaste. 328 fue el pic. Te pasaste. No, pero ahí una hormiga cabezona y te podí ir a la cresta. En fin, vamos con otra. Un halo. Halo solar. Esto ocurrió en México. Observe, típico la gente dice el apocalipsis, va a temblar, la gente cuando ve este tipo de cosas especula, es una señal divina, en fin, no pues, oye, sí, es una especie de arcoíris que se forma alrededor del sol, pero tiene que ver con que a gran altura hay agua, o hielo incluso, entonces eso hace que, mira, mira, ahora igual la luna también a veces, la luna también se forma alrededor de él, y no es que esté alrededor de la luna, sino el efecto que se provoca en la atmósfera, pero bonito es el espectáculo que genera, imagínate para lo prehistórico, todas estas cosas significaban algo, eran presagios, aparecía el brujo que decía, y le compraba, le compraba, porque a partir de eso, habló no sé quién, me mandó una señal, fenómenos de naturaleza, vamos, Oye, aprobó este fenómeno, lo dijo también el cabello de la OEA, o de la Nación Unida, también están diciendo que ya el cambio climático va muy, muy rápido, una tromba marina en San Pedro de la Paz, en el sur de Chile, observen, se formó en el mar, pero ya estábamos hablando de que no picaban en tierra, y resulta que ahora se mandan solas, también pasan a tierra algunas de ellas, la tromba marina fue captada cerca del mediodía, el miércoles pasado, ayer, en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío, hubo granizadas también en sectores de la comuna, ahí está, también se le conoce este fenómeno meteorológico como manga de agua, mira, pero como que no quiere, como que no se decide, claro, como que no se decide, ay, 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 yo creo que estos fenómenos se están haciendo más comunes de lo que uno cree, en todas partes, está la cara. Ah, vamos a morir, hay que adaptar, no, llegó el agua, fíjate, caramba, déjale. Voy con otra noticia insólita, tiene que ver con un triatleta que tiene una aparatosa caída, fíjense, en una competición, observen. Ah, pero como, son del mismo equipo, como le hace esto, fue sin creer, no creo que es intencional, esto ocurrió en el triatrón de Toulouse, en Francia, la italiana Alice Bethoff protagonizó un aparatoso accidente con su compañera de equipo, la chica de Neozalanda Nicole Van der Keele. Ay, pero como, la italiana fue la que está explicando, y ella abrazada, amiga, amiga, no fue mi intención, pero se cacha que, o le hizo el kit de un hoyito, alguna cosa, no, nada, no hay nada. Bueno, lo siento mucho, fue un accidente, le dijo, y eso ahí quedó. ¡Oh, se sacó la chucha! No, pero la chica afectada aceptó las disculpas públicas, eso también es importante, porque no se picó, digamos, entendió el problema y aceptó las disculpas de la compañera. Además resultó ilesa, se cayó feo, pero no hubo... Ahí está, mira, oh. Le disto a la reconsideración, aquí. Oiga, sí, hay una futbolista sudafricana que se convirtió en viral y todo el mundo comentando de ella. Qué loco, no sé si estará muy contenta por su gran parecido con Ronaldinho Gaucho. ¡Es igual! ¿En qué minuto? ¿Hubo un mundial en Sudáfrica? Y por edad... Bueno, esta chica se llama Miche Minis, ganó fama internacional por su parecido con el ex-acto del fútbol brasileño, Ronaldinho. Ella tiene 21 años, juega en el Mamelody Sundowns y fue apodada por lo internado con la hija perdida de R10. Bueno, algunos dicen que se haga la prueba de ADN por si acaso. ¿Alguno? Bueno. Claro, dicen, Ronaldinho jugó con Brasil un amistoso contra Sudáfrica en el 2000. Ella nació en el 2001. Bueno, espérate, pero ella sí tiene papá. Entonces, estos son terrenos especulativos de la prensa y el papá también es entrenador de fútbol. Él fue el que ayudó que su hija tomara una carrera profesional en el fútbol. Hay que ver la foto de papá. Claro. Creo que es colorista. ¿Cuánto se fue el daño? ¿Cuánto se fue el daño? ¿Cuánto se fue el papá? Caramba. Mira, son igual. En fin. Hay... Uno sabe cuando venden artículos electrónicos, llámese celulares, laptop. También les ponen unas cadenitas y todo. Les ponen con unos... Este gallo con los dientes arrancó uno y se lo robó. Mira. Ahí está mirando, ¿eh? ¿Cachai? Es una en China, ocurrió esto, una mujer. La arrestaron por robar un teléfono iPhone. En un almacén especializado. Y fíjate, con los dientes empezó. No es que tiene un cable de seguridad anti-robo al cual está adherido el aparato. Lo rompió a dentelladas, como le llaman. Y guardó el teléfono en el bolso y salió. Pero las cámaras de seguridad la registraron. El momento y la grabación se volvió viral en este país. Ahora leí que en China iban a prohibir esta marca de... No, tan bravo el chico. No, no queremos más de esa marca. No, le van a poner restricciones. Lo leíte, ¿no? Sí, decía eso. Porque deben estar pensando que igual como en otros países tienen prohibido el TikTok. Que es de origen chino. Porque se supone que lo usan para espiar. Entonces, el iPhone que es de origen... Bueno, el iPhone la mayoría son todas las piezas y todos lo montan en China. Se hace ya, será patente gringa. Pero en China se manufactura casi todo. ¿Cachai? No te digo que una bandera de Estados Unidos. No es broma. Vendía una bandera de Estados Unidos y había una etiqueta que decía Made in China. La bandera de Estados Unidos. Mira, atento a las banderas chilenas también. No se hacen acá tampoco. Bueno, y la última. En Brasil, insólito, nació un becerro con dos cabezas. ¡No! ¡Dú et ésta! ¡Dú et ésta! ¡Dú et ésta! Mira. Un becerro con dos cabezas. Cuatro ojos. Dos sucicos. Nació en el municipio de Recineño de Cotejíbe. Esto en el estado de Bahía. Fue increíble ver el nacimiento. Dijo en una entrevista el ladrador Osvaldo Nacimiento Almeida. Que fue muy sorprendido por el suceso en su granja. Dijo, nunca había visto algo así. ¿Sobrevivirá? ¿Podrá sobrevivir? Capaz que sí. Pero ahí está, pues. ¿Le estoy cuidando? Capaz que sí. ¿Eh? En fin. Vamos a la pausa, ¿les parece? Pausa comercial. A la vuelta, señor Lápiz, listo y preparado. Y por supuesto, Felipe Vidal después haciendo talk show en las pantallas de TV+. ¡Ya volvemos! ¡Hasta la próxima! Muy bien, les quiero hablar de Clínica Adana. Con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica en la implantología. Sus especialistas se encuentran certificados en la subintendencia de salud. Están ubicados en Portugal 12, departamento 25, a una cuadra del metro de la Universidad Católica. Revisemos las siguientes imágenes, por favor. Revisemos las siguientes imágenes, por favor. Revisemos las siguientes imágenes, por favor. Muy bien, es momento de presentar al Comando Lápiz. ¿Sabes qué? No te metas. En los arbustos no te escuchamos más. Qué buen cambio. ¿Qué? ¿También? ¿No te dio para llegar? No, no llegó, no llega. Lápiz. Ahí está, ahí está. Eso también suena leoparatado. Oye, estamos listos y preparados, vamos con la primera información a propósito de tenidas, de ropa, zapatillas y todo eso. En un colegio británico, fíjense, van a echar para la casa los alumnos que lleguen con calzado de lujo. Debe ser un colegio privado de puro pudiente, porque en el fondo plantean que la idea es garantizar la coherencia en la comunidad estudiantil y protegerla de la presión de seguir las tendencias. Van a tener que volverse a sus hogares, dijeron, si los zapatos o zapatillas son considerados inadecuados. ¿Y a qué se refieren con eso? A que son de marca lujosa. Lo que provocan, algunos apoderados reclamaron, porque claro, los cabros son... Oye, ¿y qué es la zapatilla que tiene mi comp... ¿Cuáles son? ¿Qué marca son? ¿Cuántos han? ¿Dos? ¿Qué? Entonces, hay una edad que son muy influenciables con el tema de las marcas. Y hay una cultura con el tema hoy día. Todos estos cabros los de... Si no, han de preguntarle al Chris DJ, que andaba en un Lamborghini, pero andaba con el frasquito con tecito. Bueno, la cosa es que... y pagó tres palitos para... porque tenía un concierto, tenía que salir, tenía que viajar. Entonces, para la orden de la red... En fin, lo que quiero plantear es que, realmente, el lujo tiene que ir asociado a los recursos, ¿no? Y en este caso, sí están los recursos, pero genera una competencia media tonta entre los propios alumnos por andar con las zapatillas de lujo o zapatos de marca. Así que, los apoderados son los que decían, no, ya, pues, nivelemos. Ahora, igual, el uniforme colegio tenía ese propósito originalmente, ¿no? Que un uniforme, que todo se... Pero, igual, yo tenía compañeros que andaban con unas chaquetas más bacanes que las de uno. Y zapatillas, o sea, uno corría una maratón con unas zapatillas de mierda, ¿te acordás? Esas de lona, que eran planas, pues, bueno. Eran planas. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿No? Y te hacían correr con esas cosas. Hoy día tienen amortiguador y las zapatillas. Bueno, era otro tiempo. Y uno decía, ¿a vos te pasaba que te dolía aquí cuando te hacían el test de Cooper? Y claro, yo me tenía que fondear detrás de una pared, porque había un compadre que era el soplón, que era el asistente del profe, que decía, ya, iba anotando. O al día, una vuelta. Y yo negociaba con el tipo que me marcara más vueltas sin tener que darlas. Siempre fue un corrupto. Ya, es un chiste. Vamos con lo siguiente. Oiga, se hizo un estudio que descarta esa idea que estaba tan instalada que uno bebiendo tenía un filtro distinto y encontrar a la gente más atractiva. Ya no va eso. Yo estaba seguro y convencido que eso pasaba. Bueno, The Journal of Studies on Alcohol llevó a un laboratorio a 18 parejas de amigos, todos hombres de 20 años que debían calificar el atractivo de ciertas personas. La metodología consistió en, primero, les mostraron fotos y videos de personas antes que bebieran. Luego les volvían a mostrar las mismas imágenes, pero con la segunda vez ya con un 0,08 alcohol en el clasangre, que es el límite para conducir en los Estados Unidos, digámoslo. Bueno, ¿qué tan atractiva ha encontrado en las personas? No cambió de manera considerable. Es que era poco, tiene que ser más. Bueno, una vez ingerió el alcohol, se atrevieron a salir en la cita con quienes se sentían atraídos. Bueno, las personas que bebían alcohol pueden beneficiarse al reconocer que las motivaciones e intenciones sociales valoradas cambian cuando beben de manera que pueden resultar atractivas a corto plazo, pero posiblemente perjudiciales a largo plazo es lo que concluyó la investigación. Ahora, el tema es otro. El tema es que el alcohol afecta al sistema límbico y, por ende, el comportamiento se hace más desinhibido. Entonces, hay gente que no se atreve a acercarse a una chiquilla porque se pone nervioso. Entonces, para aplacar esos nervios, enchepe de bigote y ahí entra y se pone canchero. Y él se cree mino. Hasta el más feo entra confianza y ahí. Pero si te pasas de largo, la chica te rechaza por curado, por pasado copete, por desubicado. Entonces, tiene que ser una dosis que es un poquito más que la que de esta, ¿no? Pero yo creo que ahí… ¿A quién no le ha pasado que era el día siguiente? ¿Te acuerdas ahí? En la fiesta y tus amigos te decían… Oye, ¿cachaste? Y yo decían… Y al día siguiente… Oh, caramba. La oscuridad. En la discoteca… La discoteca… Y la luz estroboscópica y todo te afecta. Entonces… Más… Más el roncola… El roncola… Oye, el roncola era puro… Puro azúcar… Bueno… Ya, pero avancemos. Sigamos porque Lápiz no quiere contar su testimonio porque va a llorar. Oiga… Oiga… Septiembre… También un estudio arrojó que es el mes de mayor cantidad de nacimiento. Sí, pues sácala cuenta, es el mes número nueve. Por lo tanto, debe haber sido el año nuevo. La fiesta de año nuevo… Porque el dicho es… Año nuevo, vida nueva. Y te pega el salto. Y andai… Lo que hablábamos recién… Parafinado, un poquito más atrevido, jugado y audaz… Entonces salió una investigación de la Universidad de Harvard que indica que el noveno mes del año es el que más nacimientos tiene. El mes de… Claro, porque la gente planifica y en el hemisferio sur tiene que ver con que el hijo nazca un poquito antes del verano. Para que no le toque el crudo invierno con unos cuantos meses de nacimiento. La gente trata de planificar el nacimiento para que los seis primeros meses por lo menos tenga calorcito. Pero bueno, el día con más partos es el 16 de septiembre, fíjate. A esa conclusión llegaron. Pero hay estos estudios del hemisferio norte. Ahí están invierno. O sea, empezando el otoño. No cuadra con lo que acabo de decir de la primavera, ¿no? Pero bueno. Dice que científicamente no hay un motivo concreto que explique el nacimiento o el aumento del nacimiento en septiembre, considerando los meses de gestación. Entonces, probablemente fueron concebidos en diciembre. ¿Para Navidad? Porque no hoy… Te voy a hacer un regalito de Navidad. Te voy a hacer un regalito. Claro. Y además porque hay vacaciones… Las vacaciones también. En las vacaciones hay más tiempo, más relajo… Quizás se hacen más las tareas en verano. Por el relajo y menos ropa. Y ahí la explicación estoy tratando de complementar el estudio de Harvard. Pero bueno. Vamos con lo otro. Oiga. Esto está insólito, pero viene desde Japón. Buscan a los mejores candidatos para casarse con su hija, pero son los papás los que hacen el casting. En serio. Padres tienen citas por sus hijos en Japón ante falta de matrimonios. En Japón esta práctica ha ido ganando popularidad, pero son los papás los que van a la cita, ¿cachai? Y hacen el casting. Qué loco. Bueno, la particular medida responde a la crisis por falta de matrimonio y la baja natalidad de la nación nipona. Entonces muchos ya padres prefieren intervenir y no dejarles solamente la responsabilidad a los hijos porque esto no está funcionando. Así que asisten a fiestas de emparejamiento. ¿Qué? ¿Fiestas de emparejamiento? Donde conversan con otros padres que están en la misma situación. Entonces los padres se ponen de acuerdo y dicen, ¿tení una hija como de 20? Sí, yo tengo un pailón de 24. Ya, pues listo, dormemos algo con ellos. O sea, actúan como celestinos, ¿no? Las preguntas no son sobre películas o comidas favoritas, sino el interior del candidato es mudarse y formar una familia. Es como una entrevista de trabajo esto, como echarte el currículum. ¿Ya? Y muestran la fotografía de sus hijos. Ahora, son pailones, eh. La mayoría de los... Se empieza a preocupar después de los 30 y entre 30 y 40 años dicen, ya. Pues para que no la deje el tren. O el hombre ese no se quede soltero y... Porque se te queda en la casa ese gallo. Entonces están los papás desesperados y el tipo se va y entonces le buscan señoras. Qué onda, Japón. En fin. Eh... Esto, lápiz. Atento aquí. Puede servir como emprendimiento, como pyme. Te estoy tratando. Una señora rienda el costado de la cama que está desocupado, sus dos plazas, y lo arrienda a los que se sientan solos. Una mujer australiana reveló que debido al alto costo de la vida empezó a arrendar un lado de la cama a desconocidos para que duerman junto a ella y le ayuden en sus gastos. Mónica, se llama ella, cobra 600 dólares al mes, 500 lucas a hombres que se sientan solos. La mujer de 36 años es dueña de una agencia de modelaje. Comenzó con esta idea en plena pandemia. Durante el cierre por COVID llamó a su ex Pololo, le preguntó si quería sobrevivir la pandemia junto a ella, pagándole por dormir a su lado, y él aceptó de inmediato. La emprendedora remarcó que previamente se ven por el límites, pues simplemente se comparte la cama para dormir. Tal como lo harían dos personas en camas distintas. Bueno, pero esto es en el mismo que el chompo. No involucra sentimientos ni contacto físico. Pero ponte tú que ni cachando. De repente se da vuelta uno, se da vuelta el otro y te queda un cucharita espontáneo. Pasa, por Dios. No, a menos que, yo pensando, pongan una especie como de saco de dormir, una división o una barrera que impida que alguien se... Porque, digamos una cosa, durmiendo y durante el rostro, y ahí... Y durante... ¡Oye, ya! ¡Ciérrate! ¡Ya! ¡Po! ¡A ver! ¡Ya, pero no tan cerca! ¿Y para qué te alejáis? ¿Y para qué te vais? ¡No! Vaya, qué loco. En fin, atento a esto. Estas fiestas patrias, date una vuelta por Chile. Y viaja junto a Tourbus para acelerar las mejores tradiciones chilenas de norte a sur. ¡Vuelta! Pucón, Puerto Montt, Valdivia, Coquimbo. Estos y muchos otros destinos te esperan para festejar este 18. Ingresa hoy a tourbus.cl y compra tu pasaje de forma rápida y conveniente al destino que desees. No esperes más y planifica tu próximo viaje en estas fiestas. Desde la comodidad de tu casa, Tourbus, conectando Chile. ¡Tourbus! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Y nos vamos a la pausa. Agradeciendo, por supuesto, al señor Lápiz. ¿Todo bien? Nos vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Está el Instagram de señor Lápiz Oficial. ¡Contáctenlo! ¡Muy bien! www.suadip.com y hay packs conveniente 3, 6, 12. Pagas un solo envío, te sale muy bien conveniente a precio. Pero también ahí está la presión de las direcciones Natural Land, donde pueden ir físicamente a adquirirlo. Si tienen problemas de internet o a alguno les cuesta un poco más adquirirlo, ahí tienen la solución. Ir directamente a esos locales. Pero como te contás, hay despachos también a todo Chile. Rápido y eficiente. Me quiero, me cuido con su David. Altamente. Y bueno. Y saludamos a Felipe Vidal. Felipe, Felipe, Felipe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay que ir a poner mi Instagram. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bien. Julio Iglesias. Ah. Sí. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Quijote, ¿ah? Os amo. Quijote. Oye, ¿lloró Luis Miguel en su último concierto? Lloró Luis Miguel. Todas sus lágrimas. Lloró Luis Miguel. Lo que lo humaniza. Claro, pero como que ya no canta tanto, pero estuvo aquejado de ese problema. Sí. A consecuencia del desinfectante que echaron en el hotel en Buenos Aires. Esa habría sido la razón. ¿Qué? Que le generó un problema respiratorio. Y además los cambios de temperatura en el viaje a Chile. Se fueron atentados. Le generaron un problema. No, no, no. Porque se le irritó la cuerda. Yo sé que no es el tema. No, llega a los altos, sí, ah. Eso le equivocaron. Yo, por ejemplo, llego a los altos de Luis Miguel. Pero, pero de todas maneras, los shows fueron impecables. Dicen que lo que era lo técnico, el sonido. Claro, que más caro de la historia, dijo Cristian Sánchez. Sí, pero también. Igual. Y trascendió cuánto cobraba por actuación. Sí, 500 mil dólares. O sea, un millón de dólares, pero se supone que 500 mil para él, digamos. Claro. Pero en Chile, ah. Ah. No sabemos en el resto del mundo. O en Argentina, en alguna parte. ¿Tú sabes cuál? La cantidad de conciertos que Luis Miguel está aquí. Acá se echó 10. No, no, no. Pero aproximadamente. 100. Son como 80, 90 conciertos. Ya. Muchos dicen, no llega. Ya, pero si promedia 500 mil dólares por actuación. 8 por 5. No llega. Estamos hablando de 40 millones de dólares. Pero muchos dicen, está complicado. Porque igual, eso implica, digamos, un desgaste. Nosotros que somos artistas, sabemos lo que significa el tiempo. Oye, y los peladores dicen que no hizo dieta, sino que tiene banda gástrica. No, es que se operó, sí. Dicen que se operó de banda, se hizo banda gástrica. Efectivamente. Porque está más chupado que Hueso de Pollo. Sí. Está más chupado que... No. Eh... Ya, pero... Ya, pero... Emocionado, se escribió de un millón de Chile, la fanática, y vuelve en marzo, al Estadio Nacional. Oye, te pediría, por favor, que cuando... Y en una de esas viene el Festival de Viñantes. Te pediría que cuando la PAME apuran los tiempos, le hagáis caso tú. Porque yo no la veo y me terminan retando a mí después. No, no, pero... Bueno, vamos a las noticias. Vamos. Te digo. Se firmó el compromiso de Santiago. Compromiso por la democracia siempre. De los ex-presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michel Bachelet Geria, Sebastián Piñera Echenique, y el actual presidente Gabriel Boric. Finalmente, ahí están las firmas, y la polémica continúa. ¿Te acuerdas que yo ayer te anticipé, Pollo, que el gobierno había retirado este decreto? Porque tenía algunas fallas en su forma, y todavía la Contraloría General de la República no le da la vuelta. La ministra de la Cultura dijo que el evento se hacía sí o sí. Acá, eso sí, como todas las cosas generan repercusiones en política, nosotros comentamos ayer que fue la declaración de la oposición. ¿Te acuerdas, verdad, Pollo? Bueno, pero se abrió una brecha. Ahí está la visita del presidente Boric al ex-presidente Lagos, que tuvo un problema, hace una caída en su casa en Caleu. Porque la ex-ministra de Sebastián Piñera, Gloria Jut, presidenta de Evópolis y actual consejera constitucional, se abrió a la posibilidad de ir al acto el lunes, en La Moneda. Y ustedes dirán, ya, ¿y cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que la oposición toda se arrestó del acto el lunes. Incluido Piñera. Incluido Piñera, que firmó, pero que no va a ir seguramente para darle un gesto a su sector. Para no indisponerse con lo que eventualmente puede ser su lugar de apoyo. Pero además lo dijo porque va a aportar con un tema de reflexión. Sí, pero también hay que decir que Sebastián Piñera no logró su cometido. No. ¿Cuál era su cometido? Convencer a los partidos de oposición, UDRN, Evópolis, fundamentalmente, para que firmaran y asistieran a este evento. No lo logró. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera fue la semana pasada a La Moneda, vio el borrador de este compromiso y además tuvo ese gesto. De hecho, el presidente Boric en una entrevista en Canal 3 el domingo reconoció. Dijo, aquí yo no estoy presionando a nadie. Solo estoy a la espera de lo que me diga el ex presidente Sebastián Piñera y los partidos de oposición. Y ese mismo día, lunes, la UDRN se bajaron. Puedo hacer un par de apuntes simplemente. Lo que usted quiera. Es la idea. Como el nombre que tú le pones, periodismo interpretativo. No, yo estoy pensando que no vaya la oposición, Chile Vamos. Por un lado, lo hacen pensando que si van, estarían prestando un cierto apoyo, dándole un cierto aire al gobierno de Boric. Es decir, esa sensación de unidad daría la sensación de que el gobierno de Boric logró el cometido de llevarlos hasta La Moneda. Yo creo que eso es lo real, pero lo oficial es otra cosa. Por eso, eso es lo que piensan. Yo creo que, ¿cacháis? Chile Vamos dice, vamos, vamos a quedar como que estamos apoyando este gobierno particular. Pero se dice otra cosa. Por eso. Y desde el otro sector, están pensando que no vengan, va a tener consecuencias en términos de que no van a quedar como que no condenaron el golpe, van a seguir pegados en lo que ocurrió hace 50 años atrás, entonces le tiran ese peso a Chile Vamos. ¿Cacháis? Como que en el fondo... Y Chile Vamos la para de pecho y le tira al córner. O sea, por eso, y al final... Es un juego político. Estamos igual que siempre. Claro, es un juego político. Claro. Y el presidente hoy habló acerca de esto, y no solamente habló, sino que dijo algo así como nosotros no estamos para estar rongando a nadie. Y además, además, le puso otro elemento a la discusión... Que también son criticados, dicen que nos están enfriando los paños. Y que tiene que ver un poquito con la figura del ex presidente Salvador Allende. ¿Qué dijo el presidente Boric? ¿De qué está hablando Felipe Vidal? Se preguntará usted en la casa. Ahí está. Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Y yo me pregunto honestamente qué es lo que significa eso. Que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no. Yo espero que no. Y en eso creo que todos debemos ser claros. Ya. Vamos a ver qué pasa el lunes. ¿Está más delgado el presidente o de mí? Está más delgado. Está más delgado. Parece que dejó el churrasco palta doble mayo y queso. No, pero a más... Que comía en la terraza. A más el estrés. Sí, es que el poder envejece. Si te acordáis... Yo me acuerdo... A mí el que más me impresionó fue Barack Obama. Tuvo ocho años y salió... Bueno, o sea, Esteán Piñera le dijo al presidente Boric. ¿Qué? Que se sacara fotos. ¿Para que se...? Para que después se viera la foto terminando su mandato. No, de hecho... Ingresando su mandato... Está Pelequén ya. O sea, está más flaco lo que lo hace ver mejor, digamos. Pero también... Sí. El poder desgasta, ¿sabes? Estís donde estís. Porque a más tengáis apoyo o no tengáis apoyo, la cantidad de cosas de las cuales tienes que estar pendientes, tienes que tener la media cabeza. Bueno, hay otra cosa que ha generado tensión entre el oficialismo y la oposición. Ya. Que es el Consejo Constitucional y con las enmiendas en cuestión. Recordemos que está el texto de los expertos. El Consejo ve ese texto y se ingresaron algunas enmiendas a ese texto original. Y se formaron comisiones dentro del Consejo Constitucional, ¿verdad? Para ver distintas materias. Para que no sea todo en una misma cosa. Y después, se vota en el pleno. Pero, se aplazó la votación de las enmiendas porque estuvieron hasta este día jueves, ya cerca de las dos de la mañana y no hubo acuerdo. Tú preguntarás, ¿por qué no hubo acuerdo? Bueno, la izquierda, el oficialismo, le pidió particularmente a republicanos y a la oposición retirar algunas enmiendas que habían sido aprobadas en algunas comisiones para que se volvieran a discutir y se votaran en el pleno. Como, por ejemplo, objeción de conciencia institucional, contribuciones y tributos, bienes nacionales de uso público, hidrocarburos, terrorismo, responsabilidad del Estado, acción o omisión de derecho a la cultura, cueca, rodeo, derecho de reunión, financiamiento de partidos, entre otras cosas. Eso la izquierda le pide a la derecha que retire. Para que se discuta de muchos puntos. Para que se vuelvan a discutir. La derecha dijo, no, ¿cómo? Si esto ya se aprobó en las comisiones, ¿por qué lo vamos a retirar? Hubo un tiraje flojo. Y además, tras cartón, como habría dicho un relator futbolístico, la izquierda le dijo al oficialismo, y además, hay otros 26 puntos que son tan importantes como estos 12, que hay que discutir y sacarlos ya. Integridad personal, 75 años para el Poder Judicial, sistema electoral, número de parlamentarios y magnitud de distrito, remoción de obstáculos, igualdad y no discriminación, y tantas enmiendas más. Yo no las leí todas, pero... Estamos en septiembre. Y estamos hablando de... No llegamos. No llegamos siempre con algo. No llegamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que, por una parte, usted dirá, legítimamente, yo solo describo, por una parte, la derecha, Republicanos con Chile Vamos, está intentando avanzar lo más posible respecto a las enmiendas que ellos presentaron al documento del Consejo Constitucional que era Mitimota, perdón, de los expertos. Lo que está intentando hacer la izquierda, que es minoría, es retirar esto y volver a votarlo. Y no solo eso, sino que además agregarle ciertas cosas, obviamente, para su conveniencia. Pero, como el juego político es tan simple, las mayorías siempre ganan a las minorías. Solo que recordemos que en este proceso lo que más se dijo es que la idea era buscar y llegar a ciertos acuerdos o mínimos comunes para que la mayoría del Consejo pasado, del Consejo Constitucional pasado, no se repitiera el mismo ejercicio, solo que a la inversa. Bueno, así que ahí quedó la cosa, hubo alguna intención por aquí y por allá, pero por ahora no sabemos qué va a pasar con esa avenida. Oye, sentimos lo que pasa. Vamos con la noticia en Argentina. Sí. Ah, pero antes de lo de Argentina, ¿vemos lo rodeo? No, vamos a esto, se entiende perfectamente que parte de él. A propósito, lo del rodeo, ¿te acuerdas que yo lo recordé respecto a algunas enmiendas aprobadas por la derecha? El rodeo chileno no es deporte. Vamos con las imágenes, por favor. Campaña animalista que llegó a Nueva York, al Times Square. Con el propósito de masificar la consigna del rodeo no es deporte, la ONG Animal Libre publicó un mensaje en Times Square en Nueva York. Y ahí está, el rodeo chileno. Claro, lo que pasa es que la propuesta es que... Recordemos que la Comisión de Principios del Consejo Constitucional aprobó una enmienda que establece el rodeo como deporte nacional. Y la cueca como el baile nacional. Pero algunos dicen, pero perdón, y en la Constitución nos van a poner la protección de la naturaleza como algo relevante e importante. Entonces, son discusiones y hay santinas de cosas que algunos sienten que es una tradición que no se puede pasar a llevar, pero hay otros que sienten que ya está superado y que eso ya no puede ser parte del divertimento de la gente, el hacer sufrir a un animal. Y eso ya es un tema para discutirlo para siempre. Oye, pero antes de cerrar, porque me parece interesante lo que pasó con los sacerdotes en Argentina respecto a que se fue a encontrar Milley, que trató como las pelotas al Papa Argentino. Claro, recordemos que el candidato presidencial de Argentina de la extrema derecha, Javier Milley, llamó zurdo asqueroso al Papa Francisco. Comunista, le dijo también. Zurdo de mi amor. Y le dijo además que era el representante del maligno. Del maligno. Tenemos lo que dijo Javier Milley, ¿verdad? Aquí está. Que es que fue duro. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó. No tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Bueno, algunos funcionarios del gobierno, como los ministros, en cuestión dieron o participaron o estuvieron de acuerdo con este acto de desagravio de los sacerdotes. Y tras la celebración, este grupo de curas expresó su más enérgico repudio de las manifestaciones del candidato de Libertad Avanza. No, me van a ver las cuñas que son... No, ahí están todas las... A mí me... A ver, como show televisivo, raja. Pero no quiero que el presidente de la Argentina, este gallo, le va a declarar la guerra... Bueno, veamos lo que dicen los argentinos. Es re peligro. Porque lo que uno piense, digamos, está bien, pero... Sí, sí, pero un tipo alterado, este gallo sí... Pareciera que está bajo los efectos de algunas cosas, pero aparentemente no están así. Es así, parece. Sí. Porque de alguna manera es su forma y ese personaje que él creó... Yo creo que tiene la presión alta porque está como rojito. Lo lleva... Es que nadie puede estar... Nadie no puede estar así de rojo si hablas así, digamos. Sí. Sería extraño que no... Está al orden del derrame. Que no se subiera al guindo. Sí, es verdad. Nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más talk show. Fíjense que antes de comenzar con la sección estrella de talk show, debo decir que ya ocurrió un fenómeno paranormal este día. Que a esta hora de la noche esté aquí todavía el señor Lápiz. Bien. Vamos, comencemos. Fíjate que la red social que la lleva hoy por hoy es TikTok. Y hay un video que registra un fenómeno aéreo no identificado. FANI, ex ovni. Y por favor escuchen lo que dice el protagonista. El deportista estaba en el departamento colombiano de Boyacá luego de captar el momento en que un supuesto ovni pasa por el cielo sin que él se dé cuenta. El hombre que se identifica como José Clemente Peña dice, asusta el clima, amenaza la lluvia. Mientras recoge lo que parece un trípode de fondo se observa, ustedes lo ven, ¿no? Este objeto con forma de nave extraterrestre que cruza el cielo. Mientras toma el trípode de fondo y se observa un clima oscuro, aparece este objeto que uno podría decir es un clásico platillo volador. O un objeto volador no identificado. ¿Qué te parece, pollo? Uff. ¿Algo que opinar? No. Quédate impactado, ¿verdad? Seguimos con los ovnis. Esto fue en Latinoamérica, muy cerca, acá en Colombia. Lo siguiente ocurrió en el cielo asiático. También un fani. Fíjate que hace pocos días el Pentágono liberó videos de diferentes lugares en los que se registraron avistamientos de ovnis. En este caso, se registró en el sur de Asia un objeto no identificado que asombró a los internautas. Observen la velocidad de estos objetos, ¿ah? Si podemos ver el comparativo, mira. Impresionante, ¿no? Ya. ¿Tú viste la película Poltergeist? Varias veces. ¿Te dio susto? Mucho. ¿Cómo podrías definir Poltergeist? ¿Una vez? Por favor. Sí. Fenómenos de difícil explicación que tienen que ver con energía, más que nada. Muy bien. Que emanan. Exactamente. Probablemente de alguna presencia de alguna persona que falleció en el lugar. Muy bien. Excelente. Pareciera que venías preparado. No, no, no. Lo siguiente. Tú diré el fenómeno. Ha sido calificado como Poltergeist en una cocina. Poltergeist. Ok. Observen. Pongan atención. Miren ese objeto. Miren ese objeto. Esta mujer estaba haciendo aseo en la cocina cuando esa botella, ese pote, en fin, se cae encima de la cocina sin razón aparente y mucho menos sin que nadie la haya volcado. Cuando la protagonista fue a ver qué ocurrió, más objetos comenzaron a moverse, produciendo, por supuesto, el susto. Ella toma el celular y llama por teléfono a su amado. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿A ti se te han movido cosas, Felipe? Involuntariamente. Que tú decís que ojalá no se muevan y se muevan igual. Sí, ayer en la noche con el temblor. Uy, qué loco el temblor de ayer era. En Coquimbo se sintió muy fuerte. Fue en las costas de Tongoí, 45 kilómetros de profundidad. 6,2 grados. Pero, ¿sabes qué? Yo lo sentí así. Yo dije, uy, y de a mí ya estoy mareado. Igual te sirvió para... No, que fue un movimiento así como... No, no el típico. Para por lo menos que algún temblor te haga moverte. Bien. Bien. Seguimos con... Me confundió. No tuvo ruido. Fue un movimiento así. Una acomodada de la placa. Se acomodó la placa. Fenómenos paranormales. Yo le quiero hacer una pregunta... Mantente ahí, Chang, un segundo. Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que está en su casa. Atento, Gabito. Usted que está en su casa. Usted está tranquilamente haciendo una labor doméstica, estando con los suyos. Ya. En una reunión social. Y de pronto... Alguien te empuja. Pero no existe nadie. Lo empuja... El acto, el hecho, tú lo sientes. O lo respuja. Pero la persona no la ves. A ver. No. Ay, Dios. Este hombre... No. Si me permite el lápiz, gracias. No, el video es malo. Este hombre iba cruzando la calle corriendo, porque iba atrasado a una reunión. Este es muy malo este video. Cuando en mitad de su recorrido es empujado por los aires por un fenómeno paranormal. No, no estamos parecidos. Mira. Mira, 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 mira. Yo vi hace poco algo parecido, pero era producto del viento que en China soplaba. Sí, pero ahí no hay viento, porque si no... Pero te diría que... Puede ser una ráfaga de viento. Eso es muy extraño. Te estoy prestando ropa, Felipe, porque el video es muy malo. No, no. Puede ser una ráfaga de viento, pero ahí no se mueve nada. Esto por eso es un fenómeno paranormal. Esto no está dentro de un clima extremo. Una niña que iba caminando, fíjate, lo visto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una sección acá que se llama clima extremo. Pero hoy día estamos en fenómenos paranormales. Y este sobró y lo metieron acá. No, no, no. No cumple con el requisito de clima extremo. La pregunta que me hago yo, ¿hay duende o no hay duende? Porque si no, yo no me quedo. Sí, como siempre. Me voy, me voy antes. En un esfuerzo de producción hay un duende. O lo que pareciera, para ser riguroso, ser un duende. ¿Y quién ahora? Las cámaras de seguridad son muy importantes. No solamente para captar eventualmente personas ajenas o que les gusta lo ajeno, digamos. sino que también situaciones extrañas, situaciones paranormales. ¿Esta cámara de seguridad lo que graba, lo que capta es un fantasma? Esto es en un bar en Estados Unidos. Un hombre estaba parado en una poza de agua. Cuando se ven sombras en el reflejo de la misma sin darle importancia, continúa con su llamada. Y de la nada, una cantidad enorme de agua cae sobre él, haciéndolo caer sobre la poza de la cual comienzan a empujarlo. Miren, observen. Igual es raro. Igual es muy raro. Ustedes dirán, ¿estaba copeteado? Sí. Pero la cámara no, po. Quien capta eso es la cámara. No, pero al final lo escupe. El compadre llama a alguien. Lo devolvió a la mesa. Lápiz y sus amigos. Bien, sigamos en esta sección que lleva por nombre fenómenos paranormales. ¿Y ahora te tiré con nada? No, ya. Nuevamente, gracias al aporte de una cámara de seguridad, lo que capta para muchos y para muchas es un hada. No, ya. Esto es una casa en Estados Unidos, cámara de seguridad, que captó cómo pasa una hada por fuera, por supuesto, asombrando a los internautas. ¿Qué ocurrió? En esa casa, hacía mucho tiempo, sus moradores sentían ruidos extraños y fueron a las cámaras de seguridad. Y pregúntenme con qué se encontraron. ¿Qué se encontraron? Con eso. Pequeña pausa. Y a la vuelta, algunos elementos. Una niña, un paseo, un bosque y tal vez un duende. Pausa y estamos con eso. Le pone color, le pone color. Está claro, cada vez estamos más cerca de las fiestas patrias, un asado no puede faltar en tu mesa. Kenmore ofrece parrillas a gas de excelente calidad con quemadora independiente donde puedes preparar carne, pescado, verduras y tinto acompañamiento al mismo tiempo. Aprovecha los beneficios únicos de Kenmore.cl como garantía de hasta 5 años, despacho gratis en la región metropolitana y la opción de recibir tu parrilla armada y lista para ser usada exclusivamente en la región metropolitana. Ya lo sabes, en Kenmore.cl encuentra tu próxima parrilla a gas esta. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y quiero contarles que a partir de las 22 horas, Teyo Mas está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años, incluyendo duendes. ¡Wow! Afortunadamente, lo que viene a continuación... Este duende está sin ropa. Está en horario de las 22 horas. La mayoría. ¿Qué pasó? No hay nada más noble, no hay nada más lindo que un padre quiera ir con su hija a un bosque a acampar. Ya. O a disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Ya. Y lo que comenzó como algo alegre, algo entretenido, algo entre su padre y su hija, se transformó sin quererlo, en algo verdaderamente terrorífico. De buen color. Un hombre fue con su hija de paseo al bosque y durante ese paseo vieron a un duende recolectando su comida y entrando a su guarida entre las rocas. Oye, está cambiado Gollum. Oye, es muy falso. Muchos dirían más arreglado que los dibujos de lápiz, pero yo no estoy para bromas. Además, yo acá solo entrego, como siempre, material. Si usted ha sido testigo de algún fenómeno paranormal, no lo dude. Envíe sus videos. Porque aquí, en Talk Show, lo vamos a presentar al resto. Nosotros no estamos para juzgar. Acá mucha gente se burla. Déjenlos. Olvídenlos. Nosotros acá estamos para presentar material. Y quien lo juzga es usted en su casa. No se deje influenciar. Muy bien, por lo mismo. Es que es interesante esta entrevista que le hacen al actor Denzel Washington. Que entre medio le pregunta, porque alguna vez especuló que podría ser hasta candidato a presidente de los Estados Unidos. Y lo entrevista y le preguntan qué opina la fake news. Y da luces muy interesantes del gran actor Denzel Washington. Agradecimientos a esos tanto de acumulados. Agradecimientos a esos tanes, que la cual! Te ases mág Mark Ramón no solamente hay的話. Un vulnerabilities... No. En ​​Suele độngon. No. Y ahora давайте met attendees runner ch 오� Islander Station. Opa del v dBi. Parece que beyondotte. Bonbla El folks ka風. Opa del operations. El periodista que se precie de tal siempre tiene que tener el bichito de intentar dar un golpe periodístico, pero hoy día tú tienes que lidiar con la rapidez de las redes sociales y que no tienen ninguna responsabilidad, pero los medios de comunicación, por cierto, que la tienen. Es verdad. Atento a esto. Nutella ama los paisajes y recetas de Chile. Ama lo esponjoso de unas sopa y pillas. Ama los colores de sus paisajes. Y el rico sabor de unos panqueques celestinos. Disfruta tus desayunos con el sabor único de Nutella y descubre los diferentes paisajes. Algunos memes tenemos para cerrar el programa. ¿Sabe inglés? Yes. Traduzca. Me gusta ir al gimnasio a tonificarme. I like gin tonic. Está perfecto, Matías. Entrar a la habitación de mi hijo es como ir a Ikea. Entro para echar un vistazo y salgo con seis vasos, dos platos, cuatro toallas y un montón de calcetitos. Está repetido porque es bueno, pero atento a esto también. Una cristal es re refrescante para esas juntas dieciocheras. Se junta la tercera patita del baile más lindo del mundo con la mejor cerveza para aliviar la sed. Y vamos por la cuarta y la quinta, pues. Se juntan 170 años de tradición cervecera con la cerveza de Chile y nos vestimos para la ocasión. Se junta el 18 con una cristal y nos unimos para disfrutar de lo nuestro. Porque está envasado en frío. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Muy bien, se acabó el tiempo. Tenemos que despedir el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana. Tenemos programazo mañana. Así que que estén muy bien. Gracias, Lápiz. Gracias, equipo. Gracias a todos. Gracias a ustedes, por supuesto. Que descansen. Que estén bien. Sigan antes de más. Chau, chau. Chau, chau. Que estén bien. Chau, chau.